Yo quiero decirles delante de Dios, estoy en mis 80 años ahora, tengo una gran llama ardiendo en mis entrañas, o mi corazón si prefieres, como nunca antes en mi vida, y yo estoy decidido, por la gracia de Dios, a hacer la guerra. Dios mismo tiene un remanente, pero el remanente no es suficiente. Tenemos que volver a las viejas formas, la llama tiene que arder. Mira, querido Dios, el culto de oración tiene que convertirse en la cosa más atractiva de la iglesia. Cuando fui a la última iglesia que pastoreé, dije, cada diácono debe orar media hora antes del culto o de cualquier reunión, y viernes en la noche oraremos de las 21 a las 24 horas. Yo les conté sobre Spurgeon. Sí, por supuesto que él fue un gran hombre de Dios. ¿Sabías que durante 20 años él fue para la iglesia y nunca hizo un llamado al altar? ¿Sabes lo que los diáconos hacían para él? Ellos iban para la sala del lado, donde él oraba, lloraba y gemía delante de Dios. Todas las veces que él subía al púlpito, los diáconos colocaban las manos en las axilas de él y lo cargaban para llevarlo a la plataforma. Y ningún hombre es más grande que su vida de oración. Y no me importa cuántos miembros tengas en tu iglesia. Yo creo que la mayor honra es, ustedes saben que yo no tengo ningún grado doctorado, ni yo no tengo ningún grado título, licenciatura, pero tengo una cosa. Yo quiero ser uno de los 10 hombres más buscados por el infierno. Yo quiero que los demonios digan, ¡Ah, Jesús, conozco y sé quién es Ravenhill! ¡Ah, Jesús, conozco y sé quién es Dale! Es por eso que el diablo se le opone. El querido Melody, ayer noche me llevó a las lágrimas mientras yo era conducido a la plataforma. Yo susurré en su oído, tú y yo tenemos una cosa en común con el apóstol Pablo. Somos entregados a muerte cada día. Mi esposa fue a mi funeral media docena de veces al lado de mi cama. Ellos realmente pusieron una sábana blanca sobre mí y el médico dijo, ¡Él no va a durar cuatro minutos! Y yo iba a morir piadosamente. Mis manos estaban cruzadas. Él dijo, ¡No va a durar! Yo dije, ¿Yo? Él dijo, ¡Uy! Le dije, ¿Usted está hablando de mí? El doctor dijo, ¡De aquí a once años tú vas a estar tuyido y lisiado! Tus costillas están rotas, tus pies están rotos, tus piernas están rotas. Serás un inútil. Yo puedo ser inútil, pero todavía estoy resistiendo. Yo conversé con grandes predicadores, mas cuando los hombres me dejan orar con ellos, yo me acuerdo de ellos. Yo te puedo decir cómo ellos oran. Yo recuerdo, Menly, fue la conferencia nacional que fuimos, Filadelfia. En aquella noche de oración que tuvimos, nosotros dijimos, vamos a tener una noche de oración. Fuimos al cuarto y después de diez minutos, la puerta se continuó abriendo. Y yo pensé, Dios mío, voy a quedar solo. Pero la gente no se iba. Estaban viniendo. Miré al alrededor y tenía unos seis pares de piernas. Junto a la cama de ese lado y de este lado, oramos hasta, no sé, dos. Y alguien dijo, Dios descendió en aquella noche. Bien, es ahí cuando el avivamiento nace. Tú no puedes programarlo. La cosa más estúpida es decir, nosotros vamos a iniciar un avivamiento el próximo lunes y lo terminaremos tal día. ¿Quién da órdenes al Espíritu Santo? La sensibilidad al Espíritu de Dios no está allí. En medio del avivamiento de Gales, recuerde que había un chico de 26 años de edad y él ya había orado durante 13 años por un avivamiento. Evan Roberts. Él no dejaba que las personas le sacaran fotos. Los más grandes predicadores de Inglaterra de aquella época estaban allí. William Booth estaba allí. Dejó su oficina para oír a este chico de 26 años de edad. F. Bip Meyer fue de la iglesia bautista para allí. Todos ellos estaban reunidos en el país de Gales para oír a un hombre ungido por el Espíritu de Dios. Evan Roberts, aquel joven, entra en una reunión. La mayor sala en la ciudad tenía 800 asientos y estaba llena una hora antes del inicio. Y entra el joven, Evan Roberts. Todo el mundo está esperando a que él llegue. Hay un asiento en la primera fila. Él fue hasta el asiento del frente, inclinó la cabeza y lloró durante tres horas. ¿Usted cree que nuestra congregación haría eso? Dirían, oye, él se durmió. Por tres horas. Hasta que sintió la copiosa unción y luego se levantó y predicó durante 15 minutos y la gloria de Dios descendió. ¿Y sabes lo que pasó? Nadie se atrevió a salir del lugar. Él salió a las 10 de la noche y lloró la noche entera por unción para el día siguiente. Las personas estuvieron hasta las 2, 3 de la madrugada. Ellos hicieron esto semana tras semana. Pero un joven que está teniendo un avivamiento en América del Sur, ahora él reporta que fue a una reunión. Ella comenzó el miércoles. Ellos tienen el miércoles a la noche, el jueves a la noche, el viernes a la noche. Las personas, especialmente adolescentes, oran la noche entera, oran durante todo el sábado, oran la noche del sábado, hasta el domingo. Y la gloria de Dios llena el lugar. ¿Lo ves? Tú tienes que tener un apetito. La cuestión central de todo esto es que no conocemos a Dios. Nosotros no conocemos a Dios. ¿Por qué Jesús vino al mundo? ¿Qué dijo Jesús? Yo vine para que te conozcan a ti. Todo hombre que viene a mi oficina y vienen de todas partes del mundo, no sé por qué, pero vienen. Yo les digo, en primer lugar, dime, ¿conoces a Dios? Bien, yo tengo un título. Yo no pregunté eso. ¿Tú conoces a Dios? ¿Cuándo fue tu último encuentro con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste en su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste fascinado por su majestad? Tú no conoces a Dios. Porque nosotros no conocemos a Dios, no sabemos cómo adorar, no sabemos cómo entrar en oración. Nosotros estamos encantados de conocer algunos términos teológicos que las personas nos han enseñado. Uno de los hombres líderes de la iglesia bautista del sur, él me dijo hace poco, escucha, olvídate de nuestros seminarios. No hay ninguna unción en ellos. Estos maestros están enseñando las lecciones sobre romanos que enseñan hace 10 años. Tú puedes sacudir el polvo de ellas. Y todos los años, ellos van y vienen y dicen las mismas cosas. Romanos capítulo 1, después 8 al 11, enseguida este capítulo y el otro, paf, un loro puede decirlo también. ¿Cómo pueden los hombres sentarse a escuchar la palabra del Dios vivo y no arder en fuego? Nuestro Dios es un fuego consumidor. La palabra bendecida de Dios, ella nos golpea. Él iba a ser un hombre de vida, de pasión. ¿Has notado que muchas veces Dios dijo, busqué un hombre? ¿Has notado que en medio de su gran poema sobre el amor, en 1 Corintios capítulo 13, que tiene 13 versos, Pablo deja de hablar sobre el amor y dice, cuando llegué a ser hombre, ¿qué significa eso? Dime, Menly, piensa en eso. Cuando llegué a ser hombre, cuando salió de la infancia espiritual, cuando salió de la inmadurez espiritual. Cuando hablabas anoche sobre Hebreos 11, tú sabes que yo leo este capítulo, y como digo, cuando leo Hebreos 11, yo caigo sobre mi rostro, porque ninguna persona en Hebreos 11 tenía una Biblia. Hay un verso que me desconcierta, ¿y qué dice? Él dice, ellos lo hicieron por la fe, ellos vencieron reinos, practicaron la justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, y entonces un verso dice, no aceptaron el rescate. ¿Cómo así? Ellos dijeron, prefiero morir que fallarle a Cristo. ¿Puedes imaginarlo? Tú puedes, hay una mujer que está allí alimentando a su bebé. Entonces el juez le dice a su marido, mire, escucha, predicador, si tomas estos tres granos de incienso y los enciendes a los pies de César, y todo lo que tú haces es decir, César es Señor, puedes volver con tu querida esposa y tu precioso bebé. Si no, esos leones, vamos a librarlos, y la próxima cosa que tú vas a encontrar es un león masticando a tu bebé, otro desgarrando los pechos de tu esposa. ¿Tú amas a tu esposa? ¿Y tú me dices que amas a un Dios que no puedes ver? Y Él permanece firme en su sitio. Nosotros nos olvidamos de todo eso, de los mártires. Hay un libro llamado Fire Sunshine. Es sobre los jóvenes que fueron muertos en Escocia hacia el 1665. Y tú lees sobre ellos agitando sus manos y diciendo, yo tengo tres días más hasta que ve a la rey en su belleza. Fallamos en no hacer al pecado diabólico. Fallamos en no hacer al pecado ofensivo. Fallamos al hacer a Cristo atractivo. Solamente puedes decir que Cristo es todo lo que necesitas cuando Cristo es lo único que tienes. Estamos apoyados en todas las comodidades. Nuestros refrigeradores están llenos. Yo no tengo mucha ropa, tengo dos trajes por lo menos, y tengo por lo menos dos pares de zapatos. Fui a la casa de un predicador y él tenía 35 abrigos deportivos y 25 pares de zapatos. Casi la misma cantidad de libros. ¿Será que al diablo le importa lo que tenemos? Lo único que a él le preocupa es si usted enciende fuego y si su iglesia enciende fuego. Vea, los grandes avivamientos del metodismo no fueron en edificios, fueron en las calles. El ejército de salvación incendió Inglaterra. ¿Cómo lo hizo? No en edificios. El obispo de Glaser dijo, nunca dejen que John Wesley y Charles Wesley entren en cualquiera de nuestras iglesias. Ambos eran ministros certificados de moral impecable, estudiosos, leían hebreo y griego. No los dejen entrar en las iglesias y no dejen que aquel hombre, George Whitefield, entre en iglesia también, dijo él. Díganme, ¿quién era el obispo en ese momento? Ninguno lo sabe. No tiene ninguna importancia, pero conocemos a los hombres que fueron expulsados. Usted sabe, algunos de ustedes, si son fieles, serán expulsados. Al menos esa es mi oración. Oro para que ustedes sean despedidos por estar en fuego. Pero Dios va a hacer esto. No pierda esta visión con todo lo que he discurrido. Dios usó el mismo material antes. Ellos eran de carne y hueso. Muchos de ellos eran falibles, como Paul estaba diciendo esta mañana. Algunos de ellos, de hecho, cometieron errores. Más Dios ve el corazón y ellos fueron capaces de ver grandes movimientos del espíritu de Dios. América está más dura hoy de lo que jamás estuvo. Nosotros no tenemos más el mismo vocabulario. Nadie más comete adulterio. Ahora ellos solo tienen una aventura. No hay más fornicación. Es apenas, como lo dicen ellos, sexo antes del matrimonio. Nadie se está metiendo en espiritismo. Es solo canalización, como algunos lo llaman. Hemos suavizado todas las palabras. No hablamos más acerca del infierno. Tenemos que volver a la teología bíblica. Y nosotros tenemos que hacer una cosa esencial. Escucha, Jesús dice, si yo fuera levantado. Nosotros no estamos predicando a Cristo. Predicamos drogas, predicamos el aborto, predicamos el crimen. Pero no predicamos a Cristo. Nuestros padres y los puritanos y de otras personas por el estilo, como ellas, exaltaban a Cristo. Era Cristo en primer lugar y Cristo en último lugar. Hemos perdido de vista la majestad y la santidad de Dios. Nosotros ya no salimos fuera del santuario en punta de pie, subyugados por la omnipotencia, el poder y la misericordia de Dios. Dios es solo un ritual, es solo una formalidad. La gente ya sabe, ahora vamos a comenzar, ahora vamos a terminar. La cuestión principal es que la iglesia tiene que vibrar. El fuego es el mayor atractivo. Nuestro Dios es un fuego consumidor. La única respuesta para el fuego del infierno es el fuego del Espíritu Santo. El obstáculo número uno para el avivamiento en América es el evangelismo. Nosotros hacemos fácil para las personas venir al frente, hacer una pequeña oración, deténlos y pregúntales, pregúntales a los adolescentes de tu iglesia. Número uno, ¿tú eres salvo? Sí. ¿De qué? Oh, del infierno. ¿Pero tú estás salvo de la lascivia? ¿Tú estás salvo del orgullo? Ellos no lo saben. Hable sobre el testimonio del Espíritu que John Wesley predicó más que cualquier otra cosa. Ellos no van a saber de lo que tú estás hablando. Ellos van a cantar el himno Bendita Seguridad, pero ellos no tienen ninguna seguridad. El obstáculo es que hemos hecho fácil para las personas pasar al frente. Ellas luego salen a la puerta. Yo vi hace poco que ellos salían a la puerta a encender cigarrillos. Ellos no estaban yendo a sus casas bajo angustia. Spurgeon, ¿sabe lo que él dijo cuando tenía 15 años? Que él estaba bajo convicción de pecado por semanas y semanas y semanas. Él no conseguía dormir. Él no conseguía comer. ¿Cómo tú obtienes una convicción como esa? Nuestra gente sale un poco molesta del culto. Ellos se van. Ellos vuelven al pecado. Ellos vuelven a sentarse delante de la televisión hasta la medianoche. No hay ninguna preocupación. Debe haber un despertar en la iglesia acerca de este peligro. Esos seres queridos suyos al final de la mesa, ellos no están yendo a la iglesia. No, ellos están yendo al infierno. ¿Por qué tú no dices eso? Mi hijo es un buen chico. Él es defensor en el equipo de fútbol sala. ¿Qué importa si él es defensor, delantero o cualquier otra cosa? ¿Dónde están tus hijos? No es una cuestión de traer la Biblia de vuelta a las escuelas. Es una cuestión de traer la Biblia de vuelta al hogar. Tu preocupación número uno debe ser tu familia. Yo fui a predicar en una universidad en particular. Lo pasé muy bien. La segunda vez que fui, un chico vino y dijo, quiero agradecerle por haber venido. Él dijo, Dios se movió en mi corazón la última vez que usted estuvo aquí. Yo creo en usted. Yo dije, ¿cómo es esto que tú crees en mí? Él dijo, porque usted crió tres jóvenes que son un crédito para usted, dos predicadores maravillosos. Pero eso no es verdad. Mi preciosa esposa hizo la mayor parte. Yo estaba lejos y en oración, pero yo estaba horas en oración por ellos. A pesar de que yo estaba en una gran iglesia en otro país, la prioridad número uno para mí hoy es que yo cubro a mi familia con oración. Yo creo que el Espíritu Santo les hablará a ellos. Cuando Paul tenía 16 años de edad, él oraba más horas que yo. Él oraba hasta las una o dos de la mañana en la parte antigua de una casona que teníamos en Irlanda. Y todos los hombres que conocí eran hombres de oración, y eso tiene un costo. Pero vea, su ambición debe ser la de ver a su descendencia espiritual en su casa, su descendencia espiritual también en la iglesia. Si yo estuviera en una iglesia que tuviese un núcleo de cerca de 10 jóvenes, cada semana me gustaría hablar con ellos sobre las cosas de Dios, en particular sobre la vida de oración. Les leería sobre algunos carácteres de los grandes hombres que Dios hizo, porque ellos estaban hechos del mismo material que todos nosotros. Yo no me preocuparía en tener una iglesia grande, porque Jesús no tomó los 5,000. Él los alimentó, pero ellos no los siguieron. Se manifestó solamente a los 12 que tenía, y ellos no eran tan buenos a sí mismos. Tomás dudaba, y mira el desastre que hizo Judas. Pero la oración es el secreto. Tú sabes esto. Si tú decides dedicar tiempo a la oración, el diablo va a luchar más que cualquier otra cosa contra esto. Tu teléfono sonará, las visitas aparecerán. Alguien va a decir, ven a predicar a nuestra iglesia. ¿Por qué tú vas a conducir un avivamiento en la iglesia de otra persona cuando tu propia iglesia está muerta? ¡Eso es absurdo! ¡Eso es absurdo!